Seguimos en la Gaceta Central y en este caso en nuestro living con una invitada que habíamos prometido que estaría aquí con la Diputada Nacional, Teresita Villavicencio. ¿Cómo le va, Diputada? Buenos días. ¿Cómo están, Gabriela? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bien. Bueno, Diputada, ha presentado una denuncia en contra de la Fiscal Penal aquí de Tucumán, Adriana Llanoni. Sí, el viernes al mediodía presenté una denuncia para que se investigue el supuesto delito de coacción y abuso de autoridad en contra de la Fiscal Adriana Llanoni. ¿Esto en qué contexto se produce esta denuncia? ¿Es por el caso de esta chiquita violada y que fue sometida o necesaria? Sí, José, es por el caso de Lucía. Porque a raíz de la narración que hizo la Ministra de Salud, Roxana Chala, en donde ella manifiesta que los hospitales públicos cuentan con médicos no objetores de conciencia. Dijo dos por instituciones. Exactamente. Y viendo que fue el doctor Gigena el que practicó la cesárea, me llamó la atención por qué pasaba esa situación. Y la misma ministra dijo que es porque los médicos se sentían amedrentados, estaban con miedo por el escrito que había mandado la Fiscal Llanoni el 15 de febrero. Recordándole las leyes que están vigentes, las leyes provinciales, y que tienen que cuidar la integridad a partir de la concepción, y también que debían cuidar el embarazo. Y en caso de no ser así, eran pasibles a que se los investigue por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bien, los médicos entonces que se sienten amedrentados por este escrito son los médicos no objetores de conciencia, los que deberían haber practicado o estaban en condiciones de practicar cualquier intervención en estos casos. En realidad, en el tema de la ILE, en realidad en el caso de la cesárea, todos los funcionarios del hospital tendrían que haber intervenido. Exactamente, porque es una cesárea. Estaba en riesgo la vida de Lucía. No se hizo una ILE, se hizo una cesárea. Recordemos que Lucía es el nombre ficticio con el que se conoce a esta menor de edad, para proteger su identidad, por supuesto, y su integridad, se utiliza este nombre, ¿no? Ficticio, a pesar de que haya trascendido su nombre real también. Exactamente, la denuncia en forma puntual es para la fiscal porque por las manifestaciones de la ministra está a la luz un delito, es palpable el delito que cometió la fiscal, pero también este solicito que se investigue la violación del derecho a la intimidad de Lucía, que es lo que decís vos, Gaby, todo el mundo sabe el nombre real de Lucía. Y eso no puede pasar. Lucía fue abusada sexualmente, quedó embarazada, pero también fue violada en reiteradas oportunidades por el Estado. Por el sistema de salud médico, por el sistema judicial, porque una fiscal, lo que uno espera de una fiscal es que nos garantice derechos. Y acá se violaron todos. Lo que hizo la fiscal fue poner por encima sus principios antes que la ley. Ahora, ¿como legisladora nacional ha podido hablar con las autoridades locales o hacer algún pedido de informes para conocer qué es lo que ha sucedido, por qué se ha dado esta demora? No, yo no he hecho pedido de informes, lo hizo sí desde nuestro espacio, el legislador Fernando Valdés, porque yo considero que estamos ante un delito. Directamente he hecho una denuncia penal para que se investigue. ¿Usted cree que, yendo un poco hacia atrás, la ministra de salud acá en estudio dijo que era imposible practicarle a esta nena de 11 años una ley para practicar un aborto porque corría muchos riesgos su vida y que la cesárea era el único camino. ¿Usted coincide con esto o cree que se debería haber seguido adelante y haberse practicado efectivamente un aborto en este caso? No, yo no voy a hacer una crítica con respecto al tema médico puntual porque no soy médica. Sí lo que puedo observar es que ha habido una dilación porque si ellos toman el sistema de salud, toma conocimiento de que Lucía el 30 de enero estaba embarazada, podrían en ese momento haber hecho tal vez una ile. Pero dicen que en su primer momento ella y su mamá habían manifestado que querían continuar con el embarazo y que finalmente el 25, perdón, estoy de acuerdo con la fecha, el 25 recién manifestaron el deseo de interrumpirlo. Mirá, José, a mí me quedan muchas dudas porque del análisis que yo hago de todo lo que salió en los medios, surge que por el día 15, cuando le hacen cámara a GESEL, sí, 15 o 18, que le hacen cámara a GESEL, ahí recién la mamá pregunta si se le podía hacer la interrupción legal del embarazo. Mi pregunta es, ¿los efectores de salud le informaron a Lucía el día que tomaron contacto con ella que tenía el derecho a acceder a una ile? ¿Le contaron, le informaron eso a su madre? Yo quiero saber eso también, si está documentado, porque que le hayan avisado si ha sido en el caso en el día 15 o 18, cuando le hacen la cámara a GESEL, han pasado 15 días. Y ahí también hay una negligencia del sistema de salud, porque tendría que estar documentado si ellos le han informado que Lucía tenía la posibilidad de acceder a una ile, porque está contemplado en el Código Penal hace más de 100 años, casi 100 años. A partir de este caso y de muchas otras situaciones de violencia, de vulneraciones de los derechos de las mujeres en particular, usted trabaja en esta temática mucho y teniendo en cuenta que ya va a ser el Día de la Mujer y es una jornada de protesta también esta semana, ¿cómo ve la situación de las mujeres en Tucumán particularmente? Vulnerada. El tema de Lucía nos muestra que hay vulneración en todos los derechos, también de mujeres trabajadoras, es el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y creo que nos tenemos que encontrar todas unidas para seguir luchando para conseguir derechos, porque esto, lo que estamos hoy tratando el tema de Lucía, es negación de todos los derechos, derecho a la salud, derecho a la privacidad de su identidad, se violan muchos derechos. A las mujeres siempre nos cuesta el doble para conseguir los derechos. ¿Tuvo contacto con la familia de Lucía? ¿Pudo hablar con ellos? ¿Sabe cómo están? No, yo no he tomado contacto en forma personal porque si es algo que me cuesta por ahí, siempre analizo antes de hacer las cosas, es de que no me gusta utilizar casos así para salir, por ejemplo, en los medios, para estar en la prensa. Yo he hecho lo que yo creo que es conveniente porque yo considero, porque he sido auxiliar de la justicia, he sido policía y como auxiliar de la justicia, sé que la fiscal ha cometido un delito, según las narraciones de la ministra, ¿no? Le quiero cambiar de tema un segundo. Y teniendo en cuenta que usted ha sido policía y tiene una mirada particular sobre el tema, ¿qué opina del proyecto para bajar la imputabilidad de los menores que ya están en la Cámara? No, no estoy de acuerdo con la baja de imputabilidad. Sí con la modificación de la ley porque es una ley vieja, obsoleta. Pero bueno, hay que estudiarla, tratarla, hay que ver distintos temas en la ley. Le quería meter un poco en el tema político un segundo. Usted es radical aquí en la provincia. ¿Cómo ha visto el proceso de renovación de autoridades, que sabemos que está judicializado aquí en Tucumán, del radicalismo en particular? Bueno, no hemos tenido renovación de autoridades. Nosotros queríamos internas y bueno, han sido judicializadas porque, bueno, en el espacio que forman los Boina Blanca, la Levenson y la Pizarello, que sus dirigentes son Ariel García, el legislador Albarracín, Fernando Valdés y yo, cuando salieron los padrones provisorios, nos damos cuenta que faltaban casi 4.000 fichas de afiliaciones que nosotros habíamos ingresado. Y por ese tema se ha judicializado. Y bueno, hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Evidentemente desde el partido no quieren interna. Ahora dice que van a llamar, pero ya no hay tiempo para interna. ¿Cómo analiza usted los planteos que a nivel nacional le viene haciendo la UCR a Cambiemos, con respecto a discutir la fórmula presidencial y otras cuestiones? La cuestión tarifaria también, ¿no? Sí, bueno, nosotros, yo, saben que integro el bloque con Martín Lutó, Evolución Radical y con Carla Carrizo. Nosotros hemos sido muy críticos en ese momento, por ejemplo, el tema de las tarifas, no hemos acompañado porque teníamos un proyecto alternativo, porque decíamos que no era la forma correcta que impacte directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Veíamos otra forma. No hemos sido escuchados. Lo mismo fue cuando fue el tema de la reforma previsional. Nosotros nos acompañamos a eso porque no considerábamos que era la manera, metiendo la mano en los bolsillos a los jubilados. Nosotros venimos siendo desde nuestro bloque Evolución Radical, que somos tres radicales los que estamos en ese bloque, venimos siendo muy críticos en algunas cuestiones con el gobierno nacional. Y en el ámbito local se están definiendo las posibles candidaturas para la gobernación, para las elecciones provinciales. ¿Cómo ve usted esa definición? Se habla de cuatro nombres, digamos, de Silvia L.P., de José Cano, de, bueno, Domingo Amaya, que estaría fuera del radicalismo, y, bueno, y también Prat-Gay. Sí. ¿Cuál considera usted que podría ser el candidato que mejor represente al espacio? Mira, yo no voy a hablar del espacio de Cambiemos porque no integro, pero sí te puedo decir que nosotros tenemos nuestro propio espacio y nuestro candidato va a ser el legislador Ariel García para gobernador y el candidato a intendente, el legislador Fernando Valdés, por la capital. Por la fuera del radicalismo. Sí. Bien, perfecto. Diputada, muchísimas gracias por venir.